Y durante muchos años, un santandereano hizo un esfuerzo extra para cotizar más de lo exigido y pensionarse con una buena mesada, pero según él, perdió su dinero. Héctor Dionisio Martínez cotizó 1.650 semanas porque le hicieron una promesa. El monto de su pensión depende de los tiempos y salarios sobre los cuales cotizó. Caso personal, cotizé 1.650 semanas. Las semanas extra que cotizó no se ven reflejadas en su pensión. En mi pensión no aparecen estos tiempos ni los bonos pensionales, porque ustedes dicen que debole donarlos al fondo de solidaridad pensional. Héctor Dionisio está pensionado con un salario mínimo, como si hubiera cotizado 1.000 semanas y no 1.650.